Políticas sociales con proviso inclaudicable de un gobierno de cercanía, municipio de San Carlos. Habrá córner para Argentina, levantará Guirre, tiene la chance de poner la apertura del score, el equipo que dirige Javier Macherano. Atención con esto, levantará Guirre, las torres argentinas en el área. Juega en corto el córner, buena jugada, la va abriendo, a ver si lo hace bien. Levanta el centro, llega el segundo palo y la va sacando Kujanov. Pelota cerca de la semiluna, insiste el peligro, allí subsiste el peligro porque intenta salir a Argentina. Ahora intenta colocar la salida de Uzbekistán, la tiene Koldorkonov, pelea con la pelota Koldorkonov, tocando para Zanob, Zanob para Koldor, Koldor para Zanob, arremete el número 11 jugando Ramón Aliyev. Una buena pelota, atención con esto, se viene Uzbekistán, puede venir, atención la tiene Ramón Aliyev, engancha Ramón Aliyev, se viene Uzbekistán, viene el remate, gol, 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 no vale. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, o si, fue gol. Gol de Uzbekistán. Uzbekistán, gol de Uzbekistán, gol de Mag Magdonov, el número 20 Uzbeco, pero rarísimo no se entendía lo que cobraba el árbitro, fue gol de Uzbekistán, Mag Magdonov, el gol Uzbeco, el número 20, llega la apertura del score, está ganando Uzbekistán, 1 a 0, sobre Argentina, llegó el gol de la visita. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, un gol extraño, ¿no? Extraña la reacción, porque fue perfectamente, el árbitro no cobró nada, el árbitro señaló la mitad de la cancha, el línea no levantó la bandera, se confundieron los Uzbeco, porque el argentino que habilitaba a todos, que era el zaguero izquierdo, habilitó a todo el mundo, levantó la mano y confundió hasta los regionales. Menos mal que el Uzbeco remató al arco. Un gol en una muy buena jugada ofensiva, que nace por el costado derecho, desde la zona media de la cancha, una sucesión de pases para la definición del número 20 del equipo de Uzbekistán, un remate cruzado, que no pudo contener el arquero. Curioso cómo lo resolvieron, pero miren que estaba perfectamente habilitado por el zaguero argentino, el remate del futbolista del 20, que usted ya lo nombró, ¿para qué lo voy a repetir? En definitiva, gana Uzbekistán, le dije que estaba duro el clavo, y se está confirmando. Muy bien, saliendo ahora Uzbekistán, engancha para el azurdo, avanza allí el equipo de Uzbekistán, estaba bien parado Argentina, va saliendo ahora con Agustín Guiray, la tiene Guiray, levanta el centro, ¡oh, gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Gol! ¡Gol argentino Beliz, gol argentino Beliz, que hizo feliz a todos, se elevó en el aire, no la pudo sacar, muy oburo, por arriba, llega el gol de Argentina, empartó a Argentina el 9, el 9 Beliz, Argentina 1, Uzbekistán 1, ¡agustín Beliz, el gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, allí entre él y el arquero, ¿no? El golpe de cabeza, el arquero que hace una maniobra queriéndola sacar, y lo que hace es meterla para adentro del arco, un gesto técnico insólito, y en definitiva Beliz, que conecta con golpe de cabeza, y le da el empate a Argentina, cuando no se veía por ningún lado, un error del arquero, y se pone en 1-1. Sí, puede ser, Latiene ahora va saliendo, Argentina había un jugador de Uzbekistán tirado, el árbitro desestima, dice Siga Siga, avanza con la pelota Gray, que se mandó un cierre de película, para evitar el segundo tanto de Uzbekistán, Latiene Aguirre ahora estirado como una especie de extremo derecho, con la pelota Aguirre, engancha para de palo, jugando Aguirre, engancha hacia el medio, Latiene ahora Perrone, avanza con la pelota Perrone, toca Carboni, jugando con la pelota Mateo Tanlongo, la tiene con la pelota Tanlongo, pelota de Perrone, se viene Argentina, atención, avanza Argentina, hace media vuelta, habilitado barco, se viene Argentina, está en el área, la tiene Carboni, se viene Carboni, está en el área, puede venir, Carboni, gol, 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 argentino, gol argentino Carboni, cuando quizás no lo merecía, cuando quizás Uzbekistán era mal, lo decíamos, importante es lo del arquero, en el seleccionado visitante, llega el gol de Argentina, Valentín, Valentín Carboni, a los 41 minutos, Argentina 2, Uzbekistán 1, Carboni, Carboni el gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. La jugada por izquierda, ¿no? Muy buena jugada, por el costado izquierdo, el pass para Carboni, adentro del área, y lo fusiló realmente, al arquero del equipo de Uzbekistán, para marcar el segundo gol de Argentina, basado en lo individual, definición soberbia de Carboni. Borroces, más fútbol en cada gol.